Los refugiados sirios en Líbano celebraron por séptimo año consecutivo el mes sagrado del Ramadán lejos de su país y esperando que la guerra termine para poder volver a casa. A pesar de sus duras condiciones de vida, las familias de refugiados sirios insistieron en practicar todos los rituales tradicionales que acompañan al mes del ayuno. Vine de Siria hace dos meses, dejé a mi familia allá en una situación muy difícil y vine a Líbano y entre legalmente. Espero que para el final del mes sagrado del Ramadán pueda traer a mi familia aquí a vivir conmigo. Yo era un campesino en Siria, pero aquí aprendí muchas profesiones. No quería quedarme en Siria y me rehusé a unirme al ejército libre sirio o a los Tarkfiris y tampoco quería unirme al ejército del régimen regular. Quiero permanecer libre. Vine aquí para sentirme seguro y quiero traer a mi familia para que podamos disfrutar de la seguridad juntos y espero sinceramente que Siria vuelva a ser segura y podamos regresar. A pesar de la noticia de que muchas familias refugiadas ya regresaron a las zonas seguras donde los combates se han relajado, algunos nuevos refugiados llegaron apenas a Líbano en busca de seguridad y paz. Con información de la oficina en Beirut, Líbano, Noticias a Líbano, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!